Que lástima que no te guste tu música, que solo piensa en el bla bla bla, esa cosa que no sabía nada. Que lástima, siendo cubano de cura sepa, que el son en tu mente no se meta y tu no sepa apreciar. Que Cuba tiene la llave de los ritmos más sabrosos. Del mundo entero. Y venga a bailar el son. Oye, déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son cubano. Déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son. Pongo una nena y ponte a gozar, y ya verás que vacilo. Déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son. Oye, déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son. Oye, déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son. Oye, déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son. Y venga a bailar el son. Venga a gualaichar, y venga a gualaichar, y venga a gozar. Y venga a bailar el son. Venga a bailar el son cubano y cubera. Y venga a bailar el son. Oye, déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son. Oye, déjate de bla bla bla, y venga a bailar el son.